El siguiente programa puede contener Escenas de sexo o violencia moderada Para los menores Se recomienda la compañía de padres O adultos responsables Hola amables televidentes Bienvenidos a una nueva emisión Aquí en CNS Noticias La noticia que usted quiere ver Damos un cordial saludo a toda la comunidad De Buenaventura, de Juan Chaco y Ladrilleros Que se encuentran en sintonía con nosotros A través de su canal Televahía Una Ventana al Pacífico A continuación les presentamos nuestros titulares Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Entrando en materia informativa Mucha atención que 24 horas Completan desaparecidos dos jóvenes En el distrito Según lo manifestado por una de las progenitoras Quien ya interpuso la denuncia en la fiscalía Ellos se encontrarían aparentemente Con una persona Luego de recibir una llamada ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.